En el marco de la Feria Masticar, ¿con quién nos encontramos? Con el grande de la fotografía, con el maestro. ¿Cómo estás, Eduardo Torres? Bienvenido, nos encantó verte. Disfrutando acá de tantas cosas ricas, de tanta gente. Y la verdad que es una alegría ver acá a los amigos con los que uno trabaja durante todo el año y encontrárselos a todos juntos, brindando lo mejor de ellos, que es lo que cocinas, ¿no? Y con tanta gente, y sus personas, que tanto nos queremos. Es cierto. Y vos estás aquí con tu cámara, dejando que todo pase a la posteridad, ¿no? Porque estás sacando a cada uno de nosotros para después... ¿A dónde van todas esas fotos? Contanos. Yo tengo como un banco de imágenes personal de todas estas cosas que van pasando en la Argentina gastronómicamente, lo vamos guardando, también hay publicaciones, también son para Celga, porque es un grupo al que quiero mucho y con el que colaboro y participo con ellos desde su creación. Y realmente todo lo que puedo hacer para apoyar esto, lo voy a hacer porque me parece una movida hermosa para la gastronomía argentina. Sí, muy interesante. Que pueda acceder la gente a probar los platos de grandes cocineros que por ahí en su restaurante son mucho más difíciles o de precios no accesibles para todo el mundo. Acá tienen ahí la posibilidad de acercarse a estos platos. Es cierto, por eso vemos tanta gente. Y contanos, ¿cuáles son tus proyectos? Bien, yo ahora estoy trabajando mucho en el tema editorial, estoy haciendo libros. Estoy trabajando en este momento, acá está atrás, el foodtry de Mauro Colagreco y estamos trabajando en un libro con él. ¡Qué lindo! Así que hermoso proyecto. Bueno, me encanta. Siempre es lo que yo estoy promocionando. También vamos a estar el año próximo con Cocina Armenia, aquí en Masticar. Ya me lo pidió Pablo Macei, así que bueno, ahí estoy. Hablé ya con Lanuce para estar con todos ustedes. Va a ser un placer. ¡Qué bueno! Vamos a disfrutar de los platos de Armenia el año que viene. Dale. Bueno, te agradecemos mucho, te deseamos lo mejor. Un beso grande y que sigan tus éxitos. Gracias. Gracias. Un placer. Igualmente.